Pues paisanos, paisanos, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Reciben saludos a su amigo Audelio Gómez, su amigo de la canasta huaqueña. Aquí andamos en Río Anona, sus amigos de la canasta huaqueña. Y vean este grupazo que está aquí. Un grupo de nosotros, del pueblo, y quiero presentárselos. Quiero presentarles, a ver, vamos empezando. ¿Su nombre? Juan Ríos. Juan Ríos. ¿De acá, de Río Anona? Ok. Bueno, son de acá, de Río Anona. El Mundo Santos. El Mundo Santos. El Mundo Santos. José Luis García, José Luis. José Luis García. El Mundo Santos. A ver. El Mundo Santos. El Mundo Santos, en la batería, ¿eh? ¿Quién falta por ahí? Sí. ¿Y el grupo se llama? Inalcanzable. Inalcanzable, son de aquí de Río Anona. ¿Y hasta dónde van si los contratan? ¿Hasta dónde irían si los contratan? Pues a donde, la gente los pida. A donde sea, ¿eh? ¿Y cuál es su teléfono? ¿Dónde los van a contratar? ¿Qué número? A ver, el Mundo. A ver. A ver, ¿a qué número los van a contratar? ¿Dónde los contrata? Sí, directamente con Inalcanzable, con Face, ahí estamos. Ah, ¿tienen página de Face? Ahí estamos, Face. A Inalcanzable, de Río Anona, ¿ah, sí? Sí. Ok, directamente, aquí nuestro amiguísimo, el camarógrafo, ¿ah? Diles tu nombre. Mi nombre es Adrián Reyes. Adrián Reyes, ¿de aquí dónde? ¿De Río Anona también? De aquí mismo, de Río Anona. Muéstrase el equipo para que vean que sí eres el camarógrafo, porque si no, más, préndele. A ver, préndele la luz para que vean que sí. ¿Y cuál es tu teléfono? Mi teléfono de WhatsApp es 951-320-1732. Mi número de casa es... A ver, a ver, repetimos, 951-320-17. 17-32, ¿y repetimos tu nombre? Adrián Reyes. Adrián Reyes, ¿tienes página en Facebook? Sí, está en inglés, pero en español es Video Reyes. Video Reyes, ok. De Río Anona. De Río Anona, porque, amigos, aquí, para que lo contraten, él se dedica a... Su trabajo es grabar eventos, editar videos y todo lo referente a la fotografía, ¿ah? Ah, perfecto, pues ya saben, cualquier amigo que tenga por ahí un evento y que quiera que le venga a grabar su evento, ya saben, acá es nuestro amigo. Y para la música, pues, a nuestros amigos. Pues, adelante, ¿para qué? Adelante, muchachos, pues, ¿qué? Para que el mundo los escuche. Claro que sí, vamos, sí, señor. Un saludo para los pasajeros que hay allá. Claro que sí, para el apartado y para todos sus amigazos allá en la Unión Americana. Vamos a conocerles. Para el apartado y para todos sus amigazos allá en la Unión Americana. Para el apartado y para todos sus amigazos allá en la Unión Americana. Para el apartado y para todos sus amigazos allá en la Unión Americana. Para el apartado y para todos sus amigazos allá en la Unión Americana. Para el apartado y para todos sus amigazos allá en la Unión Americana. Están todos mis santos Y ahora quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón me llena a ti Porque tú lo haces Porque el amor que me ha ofrecido Es una obra toda El amor que me ha ofrecido Y ahora quiero vivir En tus brazos cariñosos Y ahora quiero vivir En tus brazos cariñosos Y ahora quiero vivir En tus brazos cariñosos Y ahora quiero vivir Para que quiero riqueza Porque el amor que me ha ofrecido Porque el amor que me ha ofrecido Y ya viste que tal tocan Y aquí nuestro amiguísimo Profesional en la fotografía Repite su nombre Adrián Reyes Adrián Reyes Pues ya saben localícenlos aquí de Rianana Por favor paisanos Echémosle la mano a otra gente ¿Ok? Ya saben Saludos a los amigos Los amigos de la caneta Nos despedimos con esto Por eso la damos A todos los brazos Amigasos Por todo el país Todo el mundo Por ahí Está la música Bonita para todos Ustedes Inalcanzable Desde Río Nona Claro que sí Saludando a los festejados Por ahí Mario Es Sara Pérez Aparte de todos Muchachos Vamos Dice Me voy a quedar No te vayas De aquí Me voy a quedar Sipiendo Sipiendo lo más Por aquí La hora de tu partida Se aproxima Si va Las horas están Saludando a los festejados Saludos Saludos paisanos Saludos Me despido a ustedes De acá Desde Río Nona Acá estamos Paisanos Acá estamos Es un lugar muy bonito Vean Está lloviendo Y aún así Está la alegría En este lugar Hoy le digo ¿Por qué no le temen A la lluvia? Así que ya saben Paisanos Por favor Apoyen a nuestra gente Cuando quieran Salud de música Para tu evento Aquí están nuestros amigos Y una cámara Por la de nuestra amiga También allá Apóyenos por favor Ahí dejamos su teléfono Y saludos Amigos de Rodrigo Gómez Amigos de acá Nuestra huaqueña Desde acá Desde Río Nona Oaxaca México